El analista político Fanora Avendaño refiere que las sanciones de la comunidad internacional para Nicaragua son necesarias, pero que afectan la marca país disminuyendo inversiones. Siempre hemos sostenido en el análisis y en la visión de país que cada sanción contra algún funcionario del gobierno del presidente Ortega indudablemente que repercute en el individuo, en su gobierno, pero también repercute en imagen país. Indudablemente que algunos sectores demandan beligerancia de la comunidad internacional y constantemente piden sanciones y es recurrente este tema que obliga a los medios de comunicación a que se pronuncian los sectores. Las sanciones no solamente alteran al gobierno, las sanciones afectan la imagen país, afectan la inversión, afectan la estabilidad, los mercados en los cuales nos relacionamos. Avendaño considera que se necesita restablecer el respeto del Estado de Derecho y no solo entregar el papel a la prensa y liberar a algunos reos políticos. No es un esfuerzo que haga mérito de parte del gobierno del presidente Ortega. Aquí se requiere de verdad que no haya ni un preso político, ni presa política. Aquí se requiere que la libertad sea integral. Se requiere la devolución de 100% de noticias. Se obliga la devolución de confidencial. Es necesaria inclusive confiscaciones anteriores. La emisora de Santiago Burto y eso estamos esperando a la opinión nacional, que se le entregue la emisora a Santiago Burto, que se indignice los daños a Radio Darío. Eso no puede ser porque tengamos privilegios para uno que son obligados. Eso es derecho porque no es un privilegio para la prensa. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.